Bueno chicos, esto ya empieza, estamos ya en la estación, empezamos un nuevo vídeo aquí Estamos en una etapa en la cual es mucho viaje, mucha experiencia Así que nada, nos vamos hacia Barcelona con el AVE ahora mismo Nos cogemos a las 7.50, son las 7.45 de la mañana Esta mañana he quedado para tomar un café y para charlar un rato con Alex Huertas, fundador de Nordwick Hablaremos allí, les haré un par de preguntas, es un auténtico crack, ya lo veréis Y haremos muchas más cosas, así que nada, estad muy atentos Vamos a darle caña, tengo muchísimas ganas de vivir esta experiencia Y let's go, que esto no para Ok, antes de ir con Alex vamos a ir a mirar un proveedor de ropa, vale Para mirar cosas para productos de novas y todo eso Así que nada, vamos a echarle un vistazo y os voy siguiendo contando a la mañana Y así que nos aconsejes tú más o menos, pues ya sea lo que vamos buscando Así que a nivel de prioridad y calidad de nuestra tienda Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado Un placer, tío Aquí estamos, preparados para las preguntas o no Lo que sea, tío Tengo muchas ganas de ver la OFI, tío, todo, la verdad que... Faltaría más Un gran admirador, macho Ok, estamos aquí con Alex, Alex, tío, un placer Bienvenido al canal, lo primero La verdad que es un placer tener a gente tan influyente, tan guay como tú Yo con Alex ya lo conocí, ya de que grabamos un podcast Ya sabes que tenemos el podcast Los secretos de un estudiante Lo tenemos activo todas las semanas Y bueno, para los que no conozcáis a Alex, ahora os explicará él lo que ha conseguido Lo que ha hecho o quién es Pero yo soy una persona a la cual seguía desde hace bastante tiempo La verdad es que es un auténtico caso de éxito lo que hizo con Nordwick También destacar, en primer lugar, que quiero agradecer pues tanto a él como incluso a la marca Nordwick Por dejarme entrar aquí a las oficinas, poder haber visto todo y todo eso La verdad que un puntazo Si quieres empezar diciendo más o menos una presentación así un poco breve de quién eres O de quién es Alex Huertas Digamos que Alex Huertas es un chaval normal que con 18 años Pues tuvo una idea de montar una marca de gafas de sol Que fue Nordwick Que lo petó desde el minuto uno Y bueno, han pasado 8 años y seguimos aquí vendiendo gafas y haciendo la marca crecer Y la verdad es que, bueno, guay, muy orgulloso la verdad Qué guay tío, o sea, empezaste hace 8 años, ¿no? Cuando tenías, ¿cuántos? Cuando tenía 18 para 19 Estaba llegando casi a los 19 años Y empezamos por eso, pues como todo el mundo Con una idea, sin dinero, sin recursos, sin ideas, sin nada Y con muchas ganas Entonces, pues ahí empezó todo ¿Cuál fue el primer proyecto que hiciste de emprendimiento? ¿O ya venías a otros proyectos de emprendimiento? ¿Cómo fue eso? Proyecto de emprendimiento como tal, sí Porque fue la primera empresa que nosotros nos dedicamos a, quisimos montar Antes, sí que es verdad que nosotros nos habíamos dedicado desde los 12, 13, 14 años A comprar cosas por internet, a revenderlas luego en el instituto A revenderlas luego en foros, a revenderlas luego también en otras páginas web O sea, habíamos hecho nuestros pinitos comprando y vendiendo por internet hace ya Pues imagínate, 10 o 12 o 13 o 14 años Hablas en plural porque estabas supongo con tu socio Con mi socio Héctor, que es con el que hago absolutamente todos los proyectos Vale Y empezamos, pues ahí nos dio un poco el gusanillo de la compra venta por internet Cuando era un mundo muy incipiente Es decir, no existía ni Amazon, ni Aliexpress, ni Alibaba Ni nada, es decir, solo había Ebay por ahí perdido y nada Entonces costaba mucho, no había Paypal tampoco O sea, la gente tenía miedo de comprar por internet Y nosotros, pues bueno, como nos daba bastante igual Porque tampoco teníamos dinero, no nos podían robar nada Empezamos a comprar y vender cositas Y ahí es donde vimos que joder, había negocio Tú me acuerdo que en el podcast que me contaste que en ningún momento te planteas el hecho de dejar los estudios O sea, los estudios, pese a la proyección que va el proyecto O lo bien que fuera el proyecto, tú seguiste los estudios ¿Empezaste en segundo de bachillerato, creo, no? Me dijiste o primero? Bueno, yo dejé segundo de bachillerato a medias Vale, sí, es verdad, que hiciste la prueba final Yo no lo terminé, entre el trabajo y lo dejé Porque estaba bastante rayado y no sabía qué hacer con mi vida Y no me gustaba lo que hacía Entonces ahí tengo una crisis existencial Pues claro, llegas a casa, papá, no quiero volver al instituto Claro, tus padres, pues, cuidado, ¿sabes? Todas esas historias que algunos pasan, pasarán O espero que no tengas que pasar por ello Entonces, claro, bueno, tuve ahí un poco de drama también con la familia y tal Y mis padres me dijeron, bueno, pues mira Obviamente no te vamos a obligar, no te vamos a, ¿sabes? No te vamos a poner una pistola a la cabeza para que vas al instituto Eres ya mayorcito Pero o estudias o trabajas Es decir, en casa no te queremos O sea, no queremos que te quedes en casa de lunes a la viernes O estudias algo o te vas a trabajar Algo que tú quieras, pero haz algo Entonces, claro, ahí me cogen un poco Porque yo a trabajar no quería trabajar de nada A mí no me gustaba trabajar Y entonces me puso a buscar qué podía estudiar Y entonces ahí encontré un grado superior Que era de un año Que podía entrar porque ya tenía más de 16 años Y no sé qué y tal Y dije, bueno, pues vamos a hacer eso Y entonces me metí en ese grado superior Me gustó Cuando estaba terminando este grado superior Bueno, cuando ya lo terminé Fue cuando empezó todo el tema de Nordic Y luego se me planteó poder entrar a la universidad Directamente Y no me lo pensé, la verdad es que era algo que me hacía bastante ilusión El tema de entrar a la universidad Siempre era algo que desde pequeño me había molado Aunque era un estudiante nefasto Y yo pensaba que nunca iba a llegar ahí ¿Sabes tú las vueltas que da la vida? Al final puedes entrar a la universidad Y dices, venga, vamos para adentro Y entonces empecé la universidad A la vez que empezamos con el proyecto La verdad es que el proyecto enseguida lo reventó Y yo podía haber dejado la universidad En primer curso perfectamente De hecho tenía profesores que me decían Déjalo, dedícate a tu negocio Porque les enseñaba lo que hacíamos Les enseñaba las métricas Les enseñaba los números Y me decían, estás loco ¿Qué haces aquí? Estás perdiendo el tiempo aquí Pasando todas las tardes aquí En plan, dedícate a esto Que no ves los números Pero nosotros íbamos haciendo Porque los números iban saliendo Las cosas iban saliendo Y a mí me gustaba ir a la universidad Porque me lo pasaba muy bien Más allá de lo que puedes aprender o no Y yo me lo pasaba muy bien Yendo ahí Conocía gente muy guay ¿Qué estudiaste? Marketing y publicidad Además lo que hacía Pues me gustaba No era difícil Pero más que por lo que aprendí Por las clases Era más por el ambiente Por la gente que conocía Por mis colegas que tenía ahí Me lo pasaba bien Y me iba por las tardes Y me lo pasaba súper bien ¿Cómo eran esos años de estudiar Ahí la universidad O el grado Compaginándolo con el proyecto? Es decir, ¿cómo era tu vida En esa época? Pues era bastante sencilla Es decir, yo por las mañanas Le dedicábamos al proyecto Primero en el garaje de Héctor Luego en una nave local Que cogimos Y luego ya en nuestra nave Mucho antes de veniros a Barcelona Y coger oficinas aquí y tal Y entonces bueno Por las mañanas estábamos en la oficina Y luego al mediodía Yo me iba a comer Y entonces me iba a la universidad Y la universidad Pues no atendía mucha clase Estaba trabajando igual Pero estaba ahí Pero ya te digo Es que iba porque me apetecía ir No por otra cosa Entonces era esto Por las mañanas me dedicaba In situ al trabajo Y por la tarde pues iba a la universidad Pero me estaba con mi ordenador picando Qué guay, tío El proyecto fue avanzando Empezaron los primeros años y tal O sea, ¿cuándo fuiste antes y después De decir Esto ya no es un proyecto de tontería? Muy pronto O sea, ¿ya fue nada más empezar? Nada más empezar Al cabo de un mes y medio Joder, ¿qué pasa tanto? Piensa que fue un boom Es decir, se empezaba a vender gafas a punta pala Se empezaron La publicidad iba como un tiro Todo era genial Todo el mundo me molaba Claro, eso lo que te hacía Es que tenías que comprar muchas más gafas Para poder abastecer a la demanda ¿No? Si no, acabas muriendo Y para comprar más gafas Tenías que avanzar dinero Y nosotros no teníamos dinero Teníamos el dinero que generábamos Pero el dinero que generábamos No era suficiente para abastecer la demanda futura ¿No? Contando que las gafas tardan en producirse Bla, bla, bla Entonces, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que ir al banco a pedir dinero Entonces fuimos al banco Y pidimos un primer crédito de 30.000 euros Al cabo de dos meses de empezar Y en ese momento En el que firmamos el crédito de 30.000 euros Que de hecho avalaron nuestros padres Porque en aquel momento no teníamos nada Y no podíamos avalar Ahí ya se vio que eso O iba para el antre O nos íbamos todos al tuyo O sea, no había marcha atrás Porque en el momento que vas al banco A firmar un préstamo por esa cantidad Entonces ese dinero lo inviertes En comprar más gafas Pero entonces ese dinero ya no lo tienes Y ya solo lo tienes en gafas ¿Sabes? En gafas transformadas Etcétera Ahí es cuando te das cuenta De que eso o va para adelante O va para adelante No tienes más remedio Entonces eso ya fue una rueda Que empezó con ese préstamo Luego pedimos más préstamo Para comprar más gafas Luego ya nos dimos cuenta Que tenemos que ampliar equipo Empezamos a contratar a la gente Empezamos a coger unas oficinas Bueno, un almacén Un poco más con cara y ojo Nos fuimos a China directamente A buscar nuestras propias fábricas Para producir nosotros directamente Y eso ya enseguida se profesionalizó O sea, no tardó ni 8 meses En 8 meses ya teníamos 4 o 5 personas Trabajando profesionales No amigos O sea, en el pasado En el primer verano Ya, no, un colega Teníamos colegas que nos echaban un cable Con los pedidos A empaquetar, a montar, etc Pero no, no Ya a los 8 meses Teníamos ya 3 o 4 personas profesionales Que se dedicaban a lo suyo De marketing, de logística De public, etc Porque al final es lo que nos demandaba ¿Y cómo fue tu relación con el dinero? Porque claro O sea, un chaval que de repente Empieza a meter en caja O sea, que tú no estás acostumbrado a eso Porque vienes de un pasado más humilde Más llano Y de repente empiezas a hacer muchos números Y tal Es normal que a cualquier chaval Que le pase eso Por ejemplo, lo vemos en futbolistas Entonces la gente Pues no saben un poco cómo llevarlo ¿Cómo fue tu relación en esos años? La verdad es que Fue bastante fácil al principio Porque al final Todo el dinero que nosotros Reinvertíamos Recibíamos Lo reinvertíamos No cobramos nada Hasta el cabo de un año y medio Luego empezamos a cobrar Un sueldo mileurista O sea, fuimos siempre muy poco a poco En pos del proyecto Es decir, hubiera sido muy fácil Empezar a descapitalizar la empresa Y empezar a repartirnos el dinero Que entraba en la caja Pero es que entonces No habría dinero para pagar a los trabajadores No habría dinero para comprar más gafas No habría dinero para meter en público O sea, hubiera sido absurdo Y en el momento En que si tú te repartes el dinero muy pronto Si la empresa va mal Al cabo de seis meses Vas a tener que volver a poner dinero Tú de tu bolsillo Para rescatarla Entonces es un poco absurdo Repartirte dinero Te lo gastas Y luego cuando la empresa Tenga algún problema Y necesite los socios Meter más dinero No lo tengas Porque te lo has gastado Y te has comprado cualquier otra mierda Entonces es un poco absurdo Y ahí puedes trinchar la empresa Y puedes terminar con tu proyecto Entonces como eso no lo queríamos Nosotros teníamos mucha fe en el proyecto Lo reinvertíamos todo Y decíamos Ya vendrá los frutos Ya vendrá el día Que nos podamos poner un sueldo De puta madre Ya vendrá el día Que podamos repartir dinero Ya vendrá el día Que igual lo vendemos Y ganamos dinero Y todo eso ha ido pasando Claro Nos hemos ido poniendo sueldos De puta madre Hemos podido repartir Hemos podido vender Hemos podido hacer Todo lo que queríamos hacer Pero sin prisa ¿Cómo fue tu rol en la empresa? ¿Cómo fue rotando ese rol Hasta llegar al punto que está tal? Es decir Porque supongo que ahora En lo que te centras en trabajar ahora Es otra parte A lo que te enfocabas Cuando estabas al principio Entonces ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Cómo ha ido transformando ese rol tuyo En la empresa? Ha sido algo muy gradual Es decir Nunca hemos tomado decisiones De tú vas a hacer esto Yo voy a hacer esto Entre Héctor y yo Me refiero Que somos los fundadores Sino que cada uno siempre Ya desde antes de empezar el proyecto Cada uno le gustaba más una área A mí me gustaba mucho más el marketing La publicidad La imagen El producto Etcétera Y Héctor siempre ha sido una persona Mucho más analítica Mucho más de números Mucho más de logística De logística De lo que hay detrás de la empresa Entonces Para nosotros siempre ha sido muy fácil Trabajar por eso Porque Héctor siempre se ha encargado De que dentro de la empresa Todo esté ordenado Todo esté estructurado Se paguen a proveedores Se compren las gafas Si el precio sea correcto Se venda siempre con márgenes Etcétera Y yo siempre me he encargado De que las gafas sean bonitas De que el marketing sea atractivo De que los shootings salgan bien De los sponsors que hemos de coger Los pilotos Los futbolistas Etcétera Los eventos que hemos de hacer Entonces Siempre los hemos complementado muy bien Porque yo confío al 100% En que él hace bien su trabajo Y él confía al 100% En que yo tengo buena visión En ese sentido Entre los dos Entonces a lo largo del tiempo Pues al principio Hacíamos todo De todo Luego cada uno Se empieza a meter en un área Más distinto Y luego a la vez Que empezamos a incorporar personas Por debajo nuestro Pues cada uno Se ha ido responsabilizando De unas áreas Y a día de hoy Todo sigue más o menos igual Que al principio Es decir Todo sigue encargándose Un poco de todo lo que pasa De empresa hacia adentro De que todo esté ordenado A nivel estructural A nivel de números A nivel de que todo salga De que los proveedores se paguen De que las gafas se vendan con margen De que ganemos dinero De que no se pierda De que tal Y yo me sigo encargando Un poco de las colecciones nuevas Del producto que fabricamos De los materiales que usamos De los sponsors Que decidimos coger De los eventos que hacemos De las colaboraciones Un poco de todo eso Obviamente tenemos un equipo detrás Que trabaja con nosotros Codo con codo Y nosotros estamos Mucho más Estamos viendo un poco la visión ¿No? O sea Hacia dónde hemos de ir Hacia dónde hemos de tirar Qué es lo que debemos hacer Y luego hay un equipo Que se encarga De ejecutarlo excelentemente Ya para acabar La parte final Quiero transicionarlo A tu época actual Ahora te has Como te has transicionado Un poco al compartir Eso que sabes Es curioso Sí, nosotros cuando empezamos Con Nordic En 2013 Enseguida fuimos Caso de éxito en España ¿No? Porque no habían startups apenas Y entonces la prensa Nos sacó muchísimo Radios, teles Salimos en todos lados Desde 2013 O sea, hemos ido saliendo Muchas veces Pero en 2013 Empezamos a salir en muchos lados Entonces nos empezó A conocer también mucha gente A nivel personal ¿No? Y entonces muchas universidades Muchas escuelas de negocio Muchos eventos Se interesaron en nuestro caso Entonces nos llamaban Para que diéramos conferencias O sea, nos llamaban pues Una universidad tal Nos pedíamos si podíamos ir A dar la charla Aquí a los alumnos Para explicarles Qué habíamos hecho Cómo lo habíamos hecho Etcétera Lo que te estoy contando Un poco ahora Nuestra historia Entonces a mí Que Héctor siempre ha sido Un poco más reservado Y siempre le ha costado Un poco más estas cosas Yo siempre iba ahí En plan Pues qué hay que hacer ¿No? ¿Qué queréis saber? Yo os cuento Y bueno Después de estas charlas La verdad es que la gente Siempre le han gustado mucho Es decir La gente se acercaba a mí Me daba las gracias Me decía que la había inspirado muchísimo Que la había ayudado Que ellos estaban en ese problema En lo otro No sé cuál Bueno, me gustaba O sea, me di cuenta De que lo que yo explicaba Que era mi vida O sea, yo no explico Nada del otro mundo No explico lo que yo he vivido Le interesaba mucho ¿No? Y luego también En las redes sociales Pues también me escriben mucha gente Oye, tengo este proyecto Oye, tengo esta idea Hostia Me gustaría que me echaras un cable aquí Y te da Entonces dije Hostia Yo siempre he ayudado a todo el mundo Al final siempre Contesto a todo el mundo En Instagram En las redes sociales Todo el mundo me puede escribir Yo siempre contestaría a todo el mundo Porque la había dado muchas vueltas Nunca sabes quién tienes delante Y entonces, bueno El tema es que Llevo a un punto En que al final Mi tiempo es limitado Y yo no puedo dedicarme Como me gustaría A toda esa gente que me escribe ¿No? Entonces decidí crear un curso Por el cual yo cuento Más de ocho horas de vídeos Cuento todo lo que sé Todo lo que yo he aprendido Todo lo que yo he hecho en Nordic Todo lo que yo he hecho fuera de Nordic Todo lo que hemos hecho bien Todo lo que hemos hecho mal Cómo lo hemos hecho Es decir Absolutamente todo Desde cero Hasta el día de hoy Para que la gente que está empezando Para la gente que tenga un proyecto Para la gente que tenga una compañía O que esté pensando en montar una Sepa cómo empezar sin dinero Cómo empezar desde cero Cómo compaginar estudios Cómo tener una relación con un socio Cómo empezar a contratar Cómo vender tu empresa Cómo pedir inversión Cómo ir a un banco Todo Todo lo que nosotros hicimos Y aprendimos desde cero Está en ese curso Si os interesa más Lo tenéis en la primera línea de descripción El curso de cero a un millón Os podéis informar ahí de todo De las diferentes planes que tiene Y todo eso Y nada tío Por aquí nada más Mil gracias tío No gracias a vosotros Por venir hasta aquí Chicos ya habéis visto La entrevista con Alex Un auténtico crack La verdad que siempre da gusto Hablar con gente que sabe tanto Que está tan lejos En un camino que a lo mejor tú Probablemente puedas llegar ahí Y no sé Ya de ahí pues A seguir aprendiendo Siempre se aprende Cuando estás con esta gente así Y espero que os haya gustado mucho Y si es así apoyadlo Darle un like abajo Suscribiros al canal Y como siempre Nos vemos en la próxima Hasta entonces Te vigilo Y hace el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!